A ver... ¿Está bien ahí de... de presión no está? ¿O le ponemos más? No está bien... Vamos a bajarle un poquito porque... ¡Ay! ¡Wei! 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 ¿Sigue igual? ¡Wei! 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 A lo mejor es esta... Es esta... A ver... Ahí está, ahí está... Bájale, bájale, bájale... No, le voy a cerrar un poquito porque... No, bájale, sí, porque ya, mira... Ya, ya qué hora es... Ya, bájale, bájale, bájale... Ahí, ahí está bien, está bien... Que llame de color, a ver... Que llame de color? Sí, que llame de color... Esto lo hace el botón, ¿no? No... Mira... ¡Bájale! Ah, que hay que cambiar el bájago... Déjame, eh... Déjame de allá... ...el otro pasillo... Ya, 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 ya... Ya, déjale, ya, mira... ¿Así en medio? ¿Sí? ¿Qué luz quieres? Eh... ¿Azul? Ah, está azul... A ver... ¿Qué sale? No, espérate... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... ¿Vamos a ir en el yate o...? No... ¿En el yate más? No, no, no... En el... ¿Haburguesómetro? exchange... en... Te sale... Me viaja... buscando... Veabildo... Te sale... A ver... No... 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 si... Gracias.